Próximo capítulo en La Yucara Yo sé que lo arruiné, pero me tienes que perdonar, yo de verdad me quería casar contigo Querías, o sea que ya no quieres Quiero, Carito, por favor, quiero, mira, vámonos ahora mismo al registro civil a casarnos los dos Me has roto el corazón miles de veces, Agustín Y yo ya no puedo más contigo, no puedo más Carito, Carito, por favor Esto demuestra que el compromiso que tengo contigo es de verdad Gracia, quiero que seas mi mujer La Yucara, de lunes a viernes, nueve y media de la noche Telerama, más cerca de ti